Bienvenidos a RFTR Track Driving School, yo soy Gustavo Grajera y en esta ocasión les voy a presentar la manera de inspeccionar un vehículo para que se facilite el examen práctico a los alumnos que se presenten en nuestra escuela. Welcome to RFTR Track Driving School, my name is Gustavo Grajera and today I'm going to show you how to inspect a vehicle to facilitate the practice test. La inspección del vehículo consiste en tres pasos, de arriba abajo, de enfrente hacia atrás y la observación completa del vehículo. The vehicle inspection is based in three steps. You're going to be checking the track from the top to the bottom, from the front to the back, and then checking the vehicle all the way around. Para la inspección del vehículo quiero decirles que el alumno va a utilizar algunos términos como abreviaciones para que se le facilite la inspección. El primer término va a ser PMS, significa Properly Mounted and Secured y lo vamos a sustituir por la palabra Secure. Luego seguimos con el otro término que es ABC, que quiere decir No Brechen, Bullets and Cuts, y lo vamos a sustituir por el término Damage. Luego tenemos el otro término BCD, que quiere decir No Broken Cracker Damage, y lo vamos a sustituir también por el término Damage. De tal manera que el alumno va a utilizar únicamente dos términos, Secured and Not Damage para todos los componentes. From the vehicle inspection, we're going to use some abreviations. PMS, Properly Mounted and Secure, you're going to be replaced by Secure. ABC, No Abration, Bullets and Cuts or Cracks and Replace, but Not Damage. Then BCD, Not Broken Cracker Damage, and it's going to be replaced by Not Damage. And it's going to be replaced by Not Damage. So the students are going to be using two terms, Secured and Not Damage for all the components. La inspección del vehículo se inicia en la parte frontal, de la parte frontal. Empezando con las Marker Lights, que vienen siendo las luces enaranjadas en la parte de arriba de la cabina. Luego bajamos a los Head Lights, que vienen siendo las luces altas y bajas. Los Turn Signal, las direccionales. Los Power Flashes, que vienen siendo las luces de emergencia. Todas las luces deben estar debidamente montadas, aseguradas, no dañadas y deben estar limpias. The pre-trip inspection, start with the front of the vehicle. You're going to start with the Marker Lights on the top of the cab. My Hair Lights, High Beam and Low Beams, my Turn Signals, my Forward Flashes. Make sure that all lights are secured, not damaged. They have their proper color and they should be clean. El para-brisas debe estar limpio, no dañado, debidamente montado y asegurado. No debe tener calcomunías ilegales. El Espejo de los Fenders debe estar debidamente montado y asegurado. No debe de faltar ningún tornillo, ninguna tuerca y el espejo debe estar limpio. Fender mirrors. Secure no damage. Glass should be clean, no cracked, no missing nuts and bolts. Enseguida hay que checar por abajo de la máquina del tractor que no existe ninguna mancha de ningún tipo de líquido. Si existiera tal cosa, eso es indicativo que el tractor está liqueando algún fluido. Y no debe de haber ninguna manguera colgando. I'm going to inspect my truck underneath, looking for any type of leaking. It could be power steering, coolant, engine oil or fuel. And also, I'm going to be looking for no hoses hanging out. Ahora vamos a empezar la inspección del motor. Voy a bajar el hood para empezar del lado del pasajero. Now I'm going to start the engine compartment inspection. I'm going to bring the hood down. And start from the passenger side. Todas las mangueras de la máquina deben de estar debidamente montadas, aseguradas. No deben de estar liqueando. Y deben de tener sus propias abrazaderas debidamente apretadas. All engine hoses, secure and no damage. No bulges, no cuts, no leaking. And they should be secure with clamps, which should be tight. Los hules del parabrisas deben de estar debidamente montados, asegurados. No deben de estar podridos. No deben de estar cortados. No deben de estar faltando. Y deben de tener una propia tensión contra el parabrisas. El recipiente del antifreeze, algunos tractores lo traen del lado del pasajero, otros lo traen del lado del chofer. Pero en esta ocasión, este tractor como lo trae del lado del chofer, cuando lleguemos al lado del chofer, de inspección del lado del chofer, ahí lo vamos a inspeccionar. Coolant Reservoir. Some tractors, they have the Coolant Reservoir on the passenger side. Other ones, they have it on the driver side. In this case, this tractor has it on the driver side, so we will inspect it when we get it on the driver side. El sistema de escape. Vamos a checar, básicamente, que no esté dañado, que no tenga ningún liqueo. Y vamos a checar de 4 a 6 pies a lo largo del camión hacia atrás. Exhaust system. We're going to be checking that it's secured, no damaged, and make sure that it's not leaking. I will be checking it every 4 to 6 feet alongside. Next slide, continuamos checando el tubo de escape. We will continue checking the exhaust pipe. Continuamos checando el tubo de escape, el mofle y el tubo de escape superior. We will continue checking the exhaust pipe, muffler, and the exhaust stack on the top. Alternador, este se mueve por una banda. Tiene las conexiones eléctricas debidamente apretadas, y la banda no debe de tener más de tres cuartos de pulgada de juego cuando lo miras en el centro, y no debe de faltarle ningún tornillo ni tuercas. Alternador, belt driven, properly secured, not damaged, the electrical connection should be tight, the belt should have no more than three cores in your free plate when you measure in the center, and no missing hardware. Este es la bomba de agua. La coil se mueve por banda o se mueve por la máquina. Debe estar debidamente montada, asegurada, no debe de estar liqueando. En este caso, es belt driven. Se maneja por banda, y esta banda no debe de tener más de tres cuartos de pulgada de juego cuando lo miras en el centro. Water pump, secured and damaged, no leaking. It is belt driven. The belt should be no more than three quarters in your free plate when you measure in the center. The water pump, sometimes it's belt driven, sometimes it's gear driven, but you need to tell that to the examiner. Hemos terminado la inspección del lado del pasajero. Ahora vamos a movernos al lado del chofer para inspeccionar todos los componentes en ese lado. We have finished to inspect the passenger side. Now we're going to move over to inspect the driver side. La manguera es de la máquina del lado del chofer. Deben estar debidamente montadas, aseguradas, y no debe de estar liqueando. No debe de tener bolas ni cortes. Engine hoses on the driver side. Secure and not damaged. No bulges, no cuts. It should not be leaking. Este es el recipiente del antifreeze, el cual debe estar lleno a su propio nivel y no debe de estar liqueando. Clear reservoir. Secure and not damaged. Fill to the proper level. And it should not be leaking. Este es el compresor de aire que debe estar debidamente montado y asegurado. No debe estar liqueando aire. Algunas veces se mueve por banda, otras veces se mueve por el motor. Pero el estudiante debe asegurarse de mencionarle al examinador cuál es el tipo de movimiento que lo hace funcionar. La bayoneta para medir el nivel de aceite de la máquina. Y este es el tubo de llenado. Los dos no deben de estar liqueando. La bayoneta para medir el nivel de aceite de la máquina. Y este es el tubo de llenado. Los dos no deben de estar liqueando. Deben de estar debidamente montados y asegurados. El deep stick lo usas para chicar su nivel y el filler tube lo usas para llenarlo cuando se necesite. Oil deep stick and filler tube. Deep stick is being used to check the proper oil level, which would be above the refill mark. The filler tube is used to add oil if you need it. Both of them should be secured and not damaged. Esta es la bomba del hidráulico del sistema del volante. Debe estar debidamente montada, asegurada y no debe estar liqueando ningún fluido. Algunas veces es belt driven, otras veces es gear driven. En este caso es gear driven. Pero el estudiante debe explicarle al examinador qué tipo de bomba es. Si se mueve por banda o si se mueve por el motor. Power steering pump. Securing a damage, not leaking. This one is gear driven. Sometimes it's belt driven. But the student should specify to the examiner what type of power steering pump is. It could be gear driven or belt driven. Las mangueras del aceite hidráulico del volante. Deben de estar debidamente montadas, aseguradas y no deben de estar liqueando. Power steering houses. They are secured and not damaged. If you have no bullets or no cats, they should not be leaking. Este es el recipiente del hidráulico del volante. Debe estar debidamente llenado a su nivel y no debe de estar liqueando. Power steering reservoir. Secure and not damaged. Filled to the proper level and it should not be leaking. Esta es la caja del sin fin. Que debe estar debidamente montado, asegurado, no debe estar liqueando y no debe faltarle ninguna de sus partes. Steering gearbox. Secure no damage, no leaking, no missing any of the parts. Enseguida vamos a inspeccionar el eje delantero. Next, we are going to inspect the steering axle. Debe estar debidamente montado y asegurado. Empezaremos a checar nuestro sistema de suspensión por la parte de enfrente y la parte de atrás. Buscando que no nos falten ni tuercas ni tornillos. Debe estar debidamente montados y asegurados. Ok, we are going to start with the suspension system. Checking the front and rear mounts. The mounts should be properly mounted and secured, no missing hardware. Los ojos de los muelles deben estar debidamente montadas y aseguradas, no dañadas. Que no estén quebradas y no estén fuera de alineamiento. Lifted springs. Secure no damage, no crack or shift it or out of alignment. Estos son los tornillos en forma de U. Los cuales deben estar debidamente montados, asegurados y no debe de faltarle ninguna tuerca por abajo. Three bolts. Secure no damage and no missing knots on the knee. Este es el amortiguador junto con los bushings de arriba y de abajo. Los cuales no deben de estar podridos. Y el amortiguador en sí no debe estar liqueando y debe de estar debidamente montado y asegurado. Shack absorber. Bushings top and bottom once. Secure no damage. No leaking. The bushing is not dry, rotor or missing. Sistema de conexión del volante integrado por cinco componentes. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Todos los componentes que acabé de mencionar deben estar debidamente montados, asegurados y no deben de faltarle ninguna parte. Continuamos con el sistema de frenos que también son cinco componentes. Estas son las mangueras de los frenos. Mangueras deberán estar debidamente aseguradas y no deben de estar liqueando aire, no deben de tener bolas ni cortaduras. Red hoses. Secure no damage, no bulges or cuts, no leaking. Cámara de aire. Debe estar debidamente montada, asegurada y no deben de estar liqueando aire. Break chamber. Secure no damage, no leaking. Ahora vamos a checar el ajustador y el perno de ajuste. Ambos deberán estar debidamente montados y asegurados. Y el juego que deben de tener no debe ser más de una pulgada con los frenos quitados. Tampones y balatas. Deben estar debidamente montados y asegurados. Los tambores no deben de tener reparaciones de soldadura o agujeros ilegales. Y no debe de haber basura en medio de los balatas y el tambor. Balatas no deben de estar más delgados de un cuarto de pulgada y no debe de haber contaminantes sobre ellos como aceite y grasa. Ambos deberán de estar debidamente montados y asegurados. Break rum and break shoes. Break rum should be secure no damage, no leaking holes or welds, free of debris. The break shoes, secure no damage, dinner no less than a quarter of an inch, and free of contaminants. Voy a checar mis llantas o gomas por la pared de adentro y la pared de afuera buscando que no tenga cortaduras ni bolas ni que esté liqueando. En la parte superior voy a estar checando que las cuerdas no tengan de profundidad no menos de 432 de pulgada, que estén gastadas parejo y no usar llantas recicladas o recapiadas. Now I'm going to be shaking my tires from inside and outside tire walls. Make sure that they don't have no bullets, no cuts, should be not leaking. On the tire thread on the top should be evenly worn with no less than 432 seconds of an inch and no recap tires or recycle tires. Este es mi rim. Voy a checar que no tenga ninguna reparación de soldadura o agujeros ilegales y debe estar debidamente montado y asegurado, sin ningún tipo de daño. This is my rim. I'm going to be checking that it should be properly mounted and secured with no illegal holes or weld repairs. Estas son mis tuercas de retención del rim, las cuales deben estar debidamente montadas, aseguradas, no deben tener señas de óxido, no deben tener señas de rebanación de cuerdas, ni que los agujeros estén distorsionados. Estas tres cosas son indicativos de que las tuercas están sueltas. Estas son mis tuercas de retención de cierta, sin v Brabante, no rupturas, ni que los mesos estén políticos, ni que las tuercas están suficientes, no recorreres, ni que los agujeros estén así. Estos tres cosas indican el error de la lluvia de mis tuercas de retención de salto. Esticando el contenedor de aceite que lubrica los baleros, debe estar debidamente montado, asegurado. Esticando el contenedor de aceite que lubrica los baleros, debe estar debidamente montado y asegurado. a su propio nivel esta es la válvula de aire con su propio tapón contra el polvo y la válvula debe estar no dañada debidamente montada no debe estar liqueando aire y no debe faltar de su tapón también me sirve para checar el inflado de mi llanta usando un medidor de aire this is my velvet stem and cap I'm going to be checking that it should not be leaking to be secured, no damage and I will be using it to check the inflation on my tire by using a tire pressure gauge el sostén de mi espejo del lado del chofer debe estar debidamente montado asegurado y no le debe de faltar ninguna de sus partes driver side mirror bracket secure and not damage no missing parts esta es la puerta del chofer voy a checar que la manija de la parte de afuera y la parte de adentro abran y cierren apropiadamente que el sello de hule de la puerta esté intacto que no le falte nada que las bisagras por dentro y por fuera operen adecuadamente y que la ventana sube y baje apropiadamente I'm checking my grabber door the latch from outside and the handle from inside they work properly the door seal rubber seal is intact no missing any of its parts the hinges from inside and outside make sure that they work properly and also check that the window rolls up and down properly este es mi extinguidor de fuego voy a buscar primeramente que esté debidamente clasificado con un alcance mínimo de 10 pies para extinguir fuegos tipo ABC y debe estar lleno I'm checking my fire extinguishers which will be properly rated at least 10 feet of reaching with type of fires ABC and full este es mi taque del combustible el tapón y la línea de combustible tengo que checar que los tres componentes estén debidamente montados asegurados y que no estén liqueando me tengo que asomar por abajo del tractor this is my fuel tank cap and fuel lines all three components securing the damage should be not leaking underneath esta es la puerta del compartimiento de mi tractor adentro voy a encontrar tres triángulos reflectores de color naranja o rojo y fusibles extras el extinguidor de fuego si no está en la parte del lado de la puerta del chofer debe estar aquí en el compartimento this is my tractor door compartment inside I'm going to find my three reflective triangles and extra fuses also the fire extinguisher if it's not on the driver's side door it should be in the door compartment la luz del lado del chofer que marca debe estar debidamente montada asegurada con su propio color deben estar limpios tiene tres funciones luces de marca luces intermitentes y luces direccionales y luces direccionales side market light secure no damage proper color and clean it has three functions turn signals forward flashers and market light ahora vamos a checar la parte trasera de la cabina de mi tractor la sección del medio y el frente de mi trailer now we're going to be checking the back of my tractor cap the middle section and the front of my trailer tenemos el reflector de D.O.T aquí y tenemos la luz de trabajo ambos componentes deben estar debidamente asegurados montados debe de tener su propio color debe de estar limpios reflectors and utility light secure no damage proper color and they should be clean estas son milinas de aire conectadas al tractor deben de estar debidamente montadas aseguradas no deben de estar liqueando aire y no deben de tener ni bolas ni cortaduras ni ningún tipo de daño my airlines connected to my tractor to be properly mantened and secure with no bulges no catch and they should not be leaking air cordón eléctrico o cola de puerco deberá estar debidamente montado asegurado debe estar laqueado con el seguro en la parte superior no debe de tener ningún alambre expuesto o alambre pelón y no debe de haber corrosión adentro eléctrico eléctrico o pigtail las gomas las gomas del centro no deben de estar dañadas ni estén faltando y no deben de estar liqueando ni tener bolas ni cortaduras no deben de estar sostenido y laqueado por su seguro no debe de haber corrosión adentro no deben de faltarle pins y no deben de tener alambres pelones eléctrica cord o pigtail it should be properly mantened and secure and not damaged held in place by a safety lash no corrosion or missing pins inside no bare wires pasarela y escalones debidamente montados y asegurados al chasis no deben de faltarle ningún tornillo y debe de estar libre de basura carwalk and steps securing the damage no missing parts and free of debris flecha cardán y crucetas debe de estar debidamente montadas aseguradas no debe de estar torcida y no debe de tener basura crucetas debe de estar propiamente lubricadas no deben de tener fuego y debe de estar libre de basura drive shafts securing the damage not bent or twisted free of debris new joints securing the damage properly lubricated no slack no slack and free of debris chasis y cabrillas deben de estar debidamente montados asegurados no deben de tener soldaduras ni agujeros ilegales y no le deben de faltar ninguna de sus partes frame and cross members should be secure no damage no legal holes and wells no missing parts la nariz o frente de mi trailer debe de estar debidamente montado asegurado no debe de tener señas de agujeros ni que le falten remaches head of bar securing the damage no missing rivets no signs of holes las luces que marcan la altura de mi trailer deben de estar debidamente montadas aseguradas deben de tener su propio color y estar limpias buckle eyes on the top of my trailer they might be securing the damage properly mounted and secure properly mounted and secure in this case this is a good way it's a good way it's a good way it's a good way now we're going to be checking the pit wheel assembly which has eleven components linea de aire y el pistón debe de estar debidamente montado asegurado y no debe de estar liqueando aire a-line and piston secure no damage properly mounted and secured no leaking air plato de deslizamiento propiamente montado y asegurado no debe de faltarle ninguna parte y debe de estar propiamente lubricado skip plate properly mounted and secure and not damaged and properly lubricated no missing parts manija de liberación debe de estar propiamente montada asegurada y debe de estar en la posición de laqueo release handle secure and not damaged properly mounted and secure and in the locked position la plataforma deberá estar movidamente montada al chasis no debe de faltarle ninguna parte ningún pin y no debe de estar craqueada o quebrada platform secure no damage no crack or broken and properly mounted to the frame tornillos de montaje deberán estar debidamente asegurados no debe de faltar ninguno y no deben de estar dañados mountain bolts secure and not damaged no missing and all of them will be in place quinta rueda de deslizamiento con sus seguros deberá estar seguidamente asegurado y montado y no debe faltar ninguna parte sliding feet wheel and locking pins secure and not damaged pins in the locked position plato de deslizamiento del trailer deberá estar debidamente montado o asegurado no debe estar craqueado ni dañado apron secure no damage no crack or broken entre la plancha de acero y el plato de deslizamiento no debe haber ninguna luz o espacio que se pueda ver a través de ambos gap there should not be no space within the apron and the skid plate that will indicate that the coupling is not correct el perlo del trailer deberá estar debidamente montado y asegurado y no debe estar doblado o con ningún tipo de daño 10 pins should be properly mounted and secured not bent and not damaged of any kind las quijadas de amarre deberán estar debidamente montadas aseguradas y deben estar en la posición de amarre alrededor del kingpin lock and judge secure and not damaged they should be in the lock position around the shank of the kingpin ok debemos de tener un espacio apropiado entre el chasis el tractor y la estructura de landing gear de tal manera que nos permita tener un espacio apropiado para girar clearance there should be a proper space between the tractor frame and the landing gear structure in a way that we have a proper radius turning ahora voy a examinar el eje número 2 y el eje número 3 pero como tienen los mismos componentes me voy a enfocar a examinar únicamente el eje 2 now I'm going to inspect axle number 2 and axle number 3 but since they have the same components I'm going to focus on inspecting only axle number 2 la manguera de los frenos debe estar debidamente montadas aseguradas no debe tener ni bolas ni cortaduras y no deben de estar liqueando aire brake hoses secure no damage no bulges to catch they should not be leaking air cámara de aire deberá estar debidamente montada asegurada no debe estar doblada y no debe estar liqueando aire brake chamber secure no damage no dented no leaking air el ajustador y el perno de ajuste ambos deberán estar debidamente montados y asegurados y el juego que debe de tener no debe ser más de una pulgada con los frenos quitados slack adjuster and push secure no damage no more than one inch of free plate when the brakes are released tambores y balatas deben estar debidamente montadas aseguradas los tambores no deben de tener reparaciones de soldadura o agujeros ilegales y no debe haber basura en medio de los balatas y el tambor en los balatas no deben de estar más delgados de un cuarto de pulgada y no debe haber contaminantes sobre ellos como aceite y grasa ambos deberán de estar debidamente montados y asegurados bread rum and bread shoes bread rum to be secure no damage no liga holes and welds free of debris the bread shoes secure no damage dinner no less than a quarter of an inch and free of contaminants montaje de enfrente o montaje de muelles debe estar debidamente asegurado no dañado y no deben de faltar de ninguna de sus partes front spring hanger or mound secure no damage no missing parts hojas de muelle deberán de estar debidamente montadas aseguradas no deben de estar quebradas ni fuera de alineamiento leaf springs secure no damage no crack no shifted no out of alignment estos son los tornillos en forma de U los cuales deben de estar debidamente montados asegurados y no debe de faltarle ninguna tuerca por abajo three balls secure no damage and no missing knots on the knee este es el amortiguador junto con los bushings de arriba y de abajo los cuales no deben de estar podridos y el amortiguador en sí no debe estar liqueando y debe de estar debidamente montado y asegurado shackles over bushings top and bottom once secure no damage no leaking the bushings not dry or missing on the Secure, no damage, no leaking on the airbag, no mincing parts on the mounds. Voy a checar mis llantas en la parte de adentro, la parte del medio y la parte de afuera. Voy a observar que no tengan ninguna bolas, no estén cortadas y que no estén liqueando aire. I'm going to check my towels from inside, center and outside. Make sure that they don't have no bulges, no cuts and they should not be licking. Ahora voy a checar la profundidad de mis cuerdas en ambas llantas. No deben de tener menos de 2.32 de pulgada y deben de estar gastadas parejo. Tie thread on both thars, secure no damage, the thread to be no less than 2.32 seconds of an inch, evenly worn. Este es el valle o espacio entre los rines. No debe de haber ningún espacio ni mostrar luz en medio de los 2 rines y no debe de haber basura. I'm going to be checking that there should be no daylight showing between the rines. The tide should not be touching each other and free of debris. Los rines, voy a checar mis rines de la parte de adentro, la parte central y la parte de afuera. Asegurarme que no tengan ninguna reparación de soldaduras o agujeros ilegales. I'm going to be checking my rines from inside, center and outside. Make sure that they don't have no illegal holes or wells. Las tuercas de amarre de los rines, todas deberán de estar debidamente montadas, aseguradas. No deben de tener señas de óxido. No deben de tener señas de rebanamiento de cuerdas. Y no deben de tener los hoyos distorsionados, lo cual indicaría que estarían sueltas. Lug nuts. All of them should be properly mounted and secured. No rust trails. No metal shavings. No distortion that will indicate that they will be loose. Sello central. Deberá estar debidamente montado y asegurado. No deben de faltarle tuercas o partes. Y no debe estar liqueando. Center axle seal. Securing a damage. No missing nuts or bolts. Y no leaking. Las válvulas de aire y mi tapón contra el polvo, que deben de ser dos válvulas, debo de checar que no esté liqueando aire. Estas se usan para checar la inflación de mi tire o la presión de mi llanta usando un medidor de aire. Mi velvula stem and cap. There are two velvulas. I'm going to be checking that both velvula stems have their own caps. They should not be leaking air. And I will be using it to check the pressure or inflation on all my tires using a tire pressure gauge. El eje número 3 se va a inspeccionar de la misma manera que inspeccionemos el eje número 2. Action number 3 should be inspected the same way I inspect the action number 2. Esta es la cinta de reflector que nos exige el departamento de transportación, el cual debe de cubrir por lo menos el 80% del trailer. Debe tener su propio color y debe estar limpio, no dañado. D.O.T. tape reflector tape should be properly and secure, no damage, to have its proper color, to be clean and to cover at least 80% of my trailer. El chasis del trailer deberá checarse cada 4 o 6 pies a lo largo del trailer. No deberá estar dañado, deberá estar propiamente montado. No deberá tener ninguna reparación de soldadura o agujeros o algún tipo de daño. Las cabrillas y el piso de mi trailer deben estar debidamente montados, asegurados, no dañados. No señas de hoyos en el piso del trailer y no deben las crucetas o las cabrillas, no deben estar dobladas o faltante ninguna de ellas. Cross members on floor. Securing a damage, no holes on the floor, no missing cross members or bent or twisted. La lodera debe estar debidamente montada, el chasis, de altura no debe ser menos de dos, no más de ocho pulgadas del piso. No debe estar torcida ni debe estar faltante. My flap should be secured to the frame of my tractor, no torn or missing, and the clearance no less than 2 inches, no more than 8 inches from the ground. Esa es mi cinta de reflectores exigida por el Departamento de Transportación. Estos son mis reflectores y estas son mis taillights. Todos deberán estar debidamente montados, asegurados, no deben estar dañados. Deben de tener su propio color y estar limpios. Estas son las luces traseras de mi tractor. Las funciones de las luces, empezamos con las direccionales, las luces intermitentes, las luces de los frenos y las luces de marca. Todas deben funcionar correctamente. My taillights functions are going to be turn signals, forward flashers, brake lights, and marker lights. All of them should be functioning properly. Este es el patín de mi trailer, el cual deberá estar debidamente montado, asegurado, sin ningún daño. El patín deberá estar en la posición levantada y la manija deberá estar asentada en su posición correcta. La luz marcadora del lado del trailer. Esta debe estar debidamente montada, asegurada, no dañada. Debe de tener su propio color y estar limpia. Tiene tres funciones, luces intermitentes, luces de para voltear, y las luces de marca. Este es mi marca light. Para ser limpio, de color correcto, y para ser montado correctamente y asegurado con ningún tipo de dañado. Tiene tres funciones, turn signals, forward flashers, y marca lights. Este es el de llama, eje para deslizar y balancear mi carga. Los pins y la manija de liberación estén en la posición de laqueo. Estas son las mangueras de los frenos. Deberán estar debidamente aseguradas y no deben estar liqueando aire. No deben tener bolas ni cortaduras. Cámara de aire debe estar debidamente montada, asegurada, y no deben estar liqueando aire. Cámara de aire debe estar debidamente montada, asegurada, y no deben estar liqueando aire. Una pulgada, con los frenos quitados. Slak adjuster and push turn. Secure and not damage. No more than one inch of free plate when the brakes are released. Tambores y balatas deben estar debidamente montadas, aseguradas. Los tambores no deben tener reparaciones de soldadura o agujeros ilegales. Y no debe haber basura en medio de las balatas y el tambor. Las balatas no deben estar más delgadas de un cuarto de pulgada. Y no debe haber contaminantes sobre ellos como aceite y grasa. Ambos deberán estar debidamente montados y asegurados. Bread rum and bread shoes. Bread rum, secure and damage. No lia holes and wells, free of debris. The bread shoes, secure and damage. Dinner done no less than a quarter of an inch. And free of contaminants. Este es el montaje de enfrente. Que debe estar debidamente montado, asegurado. No debe estar dañado y no debe de faltarle ninguna de sus partes. Front mount, secure and damage. No missing parts. Las hojas de los muelles. Deberán de estar debidamente montadas, aseguradas, no dañadas. No deben de estar quebradas ni salidas fuera de su alineamiento. Leave it springs. They should be secure, no damage. No crack or broken. And not out of alignment. Barrote de ajuste. Y aquel cuadrado es la barra estabilizadora. Ambos deberían estar debidamente montados, asegurados. Y no deben de faltarle ninguna de sus partes. Torque rod and torque bar. Secured, no damage. No missing parts. Estos son los tornillos en forma de U. Los cuales deben de estar debidamente montados, asegurados. Y no deben de faltarle ninguna tuerca por abajo. Three balls. Secured, no damage. And no missing parts on the knee. Este es el montaje de la parte trasera de mi eje número cuatro. Que también se le llama ecualizador. El cual balancea la carga para ambos lados. Debería estar debidamente montado, asegurado. Y no le deberá faltar ninguna de sus partes. Secured, rear mount, or equalizer. That will be equalizing the load for both sides. To be properly mounted and secured. No damage, no missing parts. Voy a secar mis llantas en la parte de adentro, la parte del medio y la parte de afuera. Voy a observar que no tengan ninguna bolas, no estén cortadas. Y que no estén liqueando aire. I'm going to check my tire walls from inside, center, and outside. Make sure that they don't have no bulges, no cuts. And they should not be leaking. Llantas. No deben de tener menos de dos treinta y dos de pulgada. Y deben de estar gastadas parejo. Tire thread on both tires. Secured, no damage. The thread to be no less than two thirty-two seconds of an inch. Evenly warm. Este es el valle o espacio entre los rines. No debe de haber ningún espacio, ni mostrar luz en medio de los dos rines. Y no debe de haber basura atorada. I'm going to be checking that there should be no daylight showing between the rines. The tide should not be touching each other and free of debris. Los rines. Voy a checkar mis rines de la parte de adentro, la parte central y la parte de afuera. Asegurarme que no tengan ninguna reparación de soldaduras o agujeros ilegales. I'm going to be checking my rines from inside, center, and outside. Make sure that they don't have no illegal holes or wells. Las tuercas de amarre de los rines, todas deberán de estar debidamente montadas, aseguradas. No deben de tener señas de óxido. No deben de tener señas de rebanamiento de cuerdas. Y no deben de tener los hoyos distorsionados, lo cual indicaría que estarían sueltas. Lug nuts. All of them should be properly mounted and secured. No rostrails. No metal shavings. No distortion that will indicate that they will be loose. Este es el sello central de mi eje del lado de afuera. Deberá estar lleno a su nivel. No debe de estar liqueando. Y no le debe de faltar ninguna de sus partes. Este es mi half oil sear, o outer axle seal. That one should be filled to the proper level. It should not be leaking. No missing parts. And no damage. El eje número 5 lo inspeccionaría igualmente que el eje número 4 porque tiene los mismos componentes. Axel número 5 will be inspected the same way I inspected axle número 4 because they have the same component. Esta es la rodera de mi trailer que deberá estar debidamente montada al chasis. No debe de estar torcida, ni debe de estar faltante. La altura deberá ser no menos de 2 pulgadas, no más de 8 pulgadas del piso. Mufflap. Securing the damage. No turn or missing. Cleanse. No less than 2 inches. No more than 8 inches from the ground. To have proper size. Esta es mi luz del sistema de bloqueo de frenos. Y esta es mi luz de embarcar. Ambas deberán de estar propiamente montadas, aseguradas. Deberán estar limpias y de tener su propio color. ABS light and Marker Light. They are secure no damage, proper color and clean. Tenemos las luces de marca o los Marker Light y los reflectores de las esquinas. Luego bajamos a la cinta reflectiva del departamento de transportación. Y las luces traseras. Estas deben de estar debidamente montadas, aseguradas. No deben de estar dañadas. Deben tener su propio color. Y deben de estar limpias. Ahora vamos a inspeccionar el lado del pasajero de la misma manera como hicimos en el lado del chofer. Ahora el estudiante, una vez que termine la inspección, deberá pedirle al examinador que le ayude a checar sus luces. Ahora el alumno, una vez que entre a la cabina, debe indicarle al examinador que va a efectuar un encendido seguro. El alumno, una vez que entre a la cabina, debe indicar al examinador que va a hacer un encendido seguro. Primeramente hay que verificar que la palanca de cambios esté en la posición de neutral. Luego poner el switch en la posición de encendido. Ahora hay que señalar la luz de antibloqueo de frenos que debe encender y se debe de apagar. Ahora el estudiante deberá indicar que el ABS light que va a ir y se debe de apagar. Enseguida encendemos el camión, empujando el cloche. Una vez encendida la máquina, sacamos el cloche despacio. Con la máquina encendida, ahora vamos a iniciar la inspección de la cabina. Ahora vamos a verificar que el cinturón enganche y sostenga adecuadamente al chofer. Ahora vamos a verificar los espejos de ambos lados del chofer, verificando que estén limpios, no estén quebrados y que estén ajustados para el chofer. Ahora vamos a verificar los cláxons, el de aire y el eléctrico. Ahora vamos a verificar los hordes, el de aire y el eléctrico. Ahora vamos a verificar el limpiaparabrisas y su líquido de limpiar, ambos deben de operar adecuadamente. Verificar que no tenga calcomanías ilegales, que no esté quebrado y que esté limpio. Ahora vamos a verificar el limpiaparabrisas y su líquido de limpiar, ambos deben de operar adecuadamente y deben de tener la propia atención a hacer cristales. Ahora vamos a verificar el calentón y el descongelador. Ambos deberán estar operando adecuadamente, soplando en las ventinas de enfrente y en las ventinas pegadas al parabrisas. Ahora vamos a verificar el calentón y el descongelador. Verificar que ambos de ellos estén funcionando adecuadamente. El calentón estará bloqueado en las ventinas de frente y el descongelador estará bloqueado en las ventinas de enfrente. Ahora continuamos con la inspección del indicador de luces. Empezamos con la luz izquierda que opera adecuadamente. La luz a la derecha que esté operando adecuadamente. Las luces de las emergencias que estén operando adecuadamente. Mis luces altas que operan adecuadamente. Y las luces bajas. Ahora vamos a verificar el indicador. Censored en este vecino. En reducciones de ruedas. iz donde reenfo bien ejas. Censored en este. C avaient luces. Bajos en desbaronadas. Bajos en el aire Bajos en la defensa de luces. Bajos en el aire Bajos en la puesta. Huda Bajos en la QP. Ahora continuamos con la inspección de los relojes medidores. Este es el reloj de la presión de aceite Este es el reloj de la temperatura del agua Aquí en medio tenemos el reloj del voltaje que están cargando a nuestras baterías Luego tenemos los dos tanques de aire, el primario y el secundario Los tres primeros relojes, el de aceite, el del agua y el del voltímetro Deberán de estar operando a su rango normal Luego el tanque primario y el tanque secundario de aire Deberán de estar operando a una presión de 120 a 140 o cuando el gobernador corte Ahora voy a estar probando todos mis dispositivos La presión de agua, la temperatura de agua El aire presión de agua y el volumen, el agua y el agua El aire presión número uno y el volumen O el primer y el secundario de agua All de ellas debe de deberse bajar No abre la pantalla El agua presión de agua Y el volumen Y el tanque número uno Y el tanque número dos Deberán de alarma de 120 a 140 psi A continuación procederemos a la inspección del sistema de frenos, empezando con los primeros tres exámenes, el de aplicación, el de presión baja y el de emergencias, que se iniciará cuando el gobernador corte, se escuche la expulsión de aire, ahí empieza el exámenes. Ahora vamos a proceder a la revisión del sistema de frenos, empezando con los tres setes de testes, el primero es el de aplicación test, luego el de la presión baja, y el otro es el de la presión de la presión de frenos, vamos a buscar cuando el gobernador corte el de la presión baja. Ahora vamos a proceder a checar nuestro primer examen de frenos, que es el de aplicación. Una vez que el gobernador corte, que expulse el aire, en ese momento lo ponemos, ponemos el camión en un cambio, quitamos nuestros frenos, puxando los botones, apagamos el switch de encendido, y lo ponemos en la posición de encendido. Ahora vamos a ver el de la presión de frenos, comenzando con el gobernador corte, y vamos a empezar con el gobernador corte, donde el gobernador corte, donde el gobernador corte, es aquí, ponemos el gobernador corte, en el motor, en el motor, en el motor, en el motor, y en el motor, en el motor, en el motor, en el motor. Ahora vamos a hacer el freno. Ahora vamos a hacer el examen de aplicación de frenos. Ponemos presión, en el motor, en el motor, en el motor. en el freno de pedal por un minuto y el sistema no deberá de perder más de cuatro libras de presión en un vehículo de combinación que es el cual estamos manejando en este momento. Ahora vamos a hacer el test de aplicación por holding el pedal down por un minuto, putting pressure on it and the system should not lose no more than four PSI in a combination vehicle which is the one that we are driving now. Ahora vamos a efectuar el examen de freno de baja presión. Vamos a pompear el pedal del freno hasta que la presión baje a 60 libras y la luz y la alarma se encenderán en el tablero. Ahora, vamos a efectuar el examen del freno de emergencia. Vamos a pompear los frenos hasta que la presión baje entre 20 y 40 libras de presión. El botón rojo que es el de trailer generalmente se bota a los 40 libras. El botón amarillo que es el del tractor se bota a las 20 libras o probablemente se puedan botar simultáneamente. Ahora vamos a hacer el sprint break pop-out test. Vamos a ver si el precio va a dar a 40 y 20 libras. El botón de la presión del tractor se bota a las 40 libras y el botón de la presión de la presión del tractor se bota a las 20 libras. O sea, los botones de presión se bota a las 20 libras. En los frenos de emergencia, los botones, el rojo que es el de trailer se bota a los 40 libras. Y el amarillo que es el del tractor se bota a las 20 libras o ambos se pueden botar simultáneamente. En este caso, el tanque primario que es el del tractor se bota a los 25 libras. Y el trailer que es el botón rojo se bota a las 35 libras. Quiere decir que está dentro del rango normal. Ahora, cuando haces el sprint break pop-out, el botón se bota a las 20 libras a las 40 libras. El botón rojo de la presión del tractor se bota a las 40 libras. El tractor se bota a las 20 libras de la presión de la presión del tractor se bota a las 20 libras. En este caso, el botón rojo se bota a las 25 libras y el botón rojo se bota a las 35 libras, que es normal. Después de haber terminado el primer set de frenos, volvemos a hacer otro encendido seguro. Vamos a levantar la presión de aire entre 120 y 140 o cuando el gobernador corte. Entonces, iniciaremos el segundo set de tres exámenes de frenos, que sería el del tractor, el del trailer y los frenos de servicio. Después de la presión de frenos de frenos de frenos. Después de la primera set de frenos, vamos a hacer una cierta de frenos de frenos a la presión de frenos de frenos. Vamos a hacer un poco más de frenos de frenos para la presión del 120 y 140 o cuando el gobernador corte. Luego, vamos a empezar el segundo set de frenos de frenos. Empezamos con el tractor de frenos de frenos de frenos de frenos de frenos de frenos. Para efectuar el examen de frenos de frenos de frenos de frenos de frenos de frenos de frenos. Dejamos el botón amarillo afuera Que está aplicando los frenos del tractor Lo ponemos en un cambio Y le damos Dos toques Con el clutch Mostrando Que los frenos Están deteniendo El tractor Uno Dos Coincenas Dejamos Dejamos Dos Tractor Trollar Y Tractor Dec Protect Tractor meine Tend Pon En Probes nost Ahora procederemos a efectuar el examen de los frenos del trailer, primeramente sacamos el botón rojo, que es el freno del trailer y quitamos los frenos de parqueo del tractor, ahora lo ponemos en un cambio y le damos dos toques con el clutch, indicando que los frenos del trailer están deteniendo nuestro trailer. Ahora vamos a proceder a performar el trailer pack and brake, voy a poner la red botón de mi trailer out, aplicando mis trailer brakes, y voy a liberar mi trailer pack and brake, put it in low gear, and tag it twice, to be sure the brakes are holding, 1, 2, working good. Ahora voy a proceder a efectuar el examen de mis frenos de servicio, voy a quitar todos los frenos, voy a dejarlo que el camión ruede hacia el frente, aproximadamente a 5 millas por hora, con mis manos fuera del volante, cuando aplique los frenos, el volante no deberá de mover hacia los lados y el tractor se debe de parar derecho. Now I'm going to proceed to perform my survey brake test, first of all, I have to release my brakes, both of them to be in, put it in low gear, and then let it roll forward for about 5 miles per hour, with my hands off the wheel, and when I hit my brakes, ah, the tractor truck, which now moved sideways, it's working good, it didn't move sideways. Una vez terminado el segundo set de los examen de frenos, pones tus frenos de parqueo, verificas que estén neutral y le dices al examinador que la inspección alrededor de tu vehículo, la inspección de la cabina y el examen de los frenos se han terminado. Once you finish with the second set of brake tests, you pull your vacuum racks and tell the examiner that your walk around inspection, your in-cab inspection and brake test is over. Les agradecemos el haber visto nuestro video. Si están interesados en integrarse a nuestra escuela, RFTR School, favor de llamar a los teléfonos en pantalla. Thank you for watching our video. If you are interested in coming to our school, please call to the number on the screen.